Realmente es mucho, porque es increíble lo rápido que se fue en un copado. Y aquí a México llegó con un cuadro infecuoso tremendo. Mira, la cantante estará aproximadamente una semana todavía en el hospital. Alejandra Guzmán nuevamente fue llevada a un hospital de emergencia, debido a que se sentía mal en una de sus piernas. De nueva cuenta la cantante, fue sometida a una cirugía a causa de polímero acumulado. Según se informó la mañana de este viernes, Alejandra Guzmán había tenido que ser internada en un hospital el 15 de diciembre. A causa de los malestares que sufre cada que un cúmulo de polímeros, tiene que ser retirado de sus piernas. La periodista de espectáculos Ana María Alvarado dio a conocer en el programa Sale el Sol, que la conocida reina del rock había comenzado a presentar los mismos síntomas que siempre tiene. Cuando se trata de esta situación, por lo que tuvo que ser atendida por especialistas, quienes determinaron que ella tenía que pasar una vez más por el quirófano. A través del programa, Ana María Alvarado comentó, Ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero y en esta ocasión fue en una de sus piernas. Asimismo comentó que el intérprete de Reina de Corazones, actualmente ya se encontraría en recuperación después de la cirugía, que le hicieron en el hospital. De igual manera, ella comentó, Pobre Ale Guzmán. Después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica y está recuperándose en estos momentos. Cabe recordar que a inicios de este año, en enero, la hija de Silvia Pinal tuvo que pasar por otra intervención, a causa de la acumulación de polímeros. Además, en el pasado mes de septiembre se dislocó la cadera durante un concierto, luego de tener una fuerte caída. Alejandra Guzmán en varias ocasiones se ha sincerado acerca de los contratiempos de salud que le ha causado, que en el 2009 le inyectaron una sustancia denominada metilmetacrilato entre la subdermis y el músculo para agrandar sus glúteos. Meses después de que le pusieron estos polímeros, la intérprete de Llama, por favor, comenzó a tener los primeros síntomas de que la sustancia se había encarnado en el músculo. Ella reveló en una entrevista con Jordi Rosado que aquella primera vez que se presentaron estos síntomas, ella no podía caminar. Además, se le necrotó la piel de lo delicado que era la infección que tuvo. Ya que su estado de salud era tan delicado, la cantante tuvo que firmar consentimientos para que los médicos intentaran salvarle la vida con procesos experimentales. Le extrajeron la sustancia de los glúteos y el coxis, pero no todo pudo ser retirada. Desde entonces, a causa del metilmetacrilato, la hija de Enrique Guzmán ha tenido que ser intervenida más de 40 veces, pues cerca de un 10% del polímero que le inyectaron aún está en su organismo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.